Cordial saludo a quienes siguen las redes sociales de Diario Extra. Nos encontramos en el norte de la ciudad de Guayaquil en este lunes 21 de octubre de 2024 para informarles de lo que ocurrió en la ciudadela Guayacanes aproximadamente a las 20 horas con 40 minutos de ayer, domingo 20 de octubre de 2024. En esta zona, en una tienda que está ubicada acá en esta ciudadela del norte de la urbe porteña, el comerciante, el propietario de este comercio lamentablemente fue llevado contra su voluntad, fue secuestrado aproximadamente a las 20 horas con 40 minutos de ayer, domingo, como mencionábamos. ¿Cómo se produjo este hecho delictivo? Pues que sujetos a bordo de una camioneta, aproximadamente cuatro personas, llegaron aparentemente fingiendo ser clientes. ingresaron a la tienda y con ese engaño pudieron sacar desde adentro al propietario de este negocio de acá de la zona. Ya la mañana de este lunes 21 de octubre, pasadas las 9 horas, aún hay preocupación en los moradores y en los familiares porque no hay noticias del propietario de este comercio. De hecho, una acción que llamó bastante la atención fue que quienes cometieron este suceso rompieron una de las cámaras de este negocio precisamente para que no puedan ser captados, para que no puedan ser filmados y se pueda reconocer su identidad. Ya la policía está investigando este suceso, está fijando líneas investigativas si está tras la pista de las personas que cometieron este hecho criminal y pues al mismo tiempo también tratando de averiguar dónde se encuentra el propietario de esta tienda acá ubicada en el norte de la ciudad de Guayaquil. Estas y otras noticias, como siempre, usted las puede encontrar a través de nuestra página web www.extra.es www.extra.es